A partir de este lunes 7 de junio, los usuarios quienes tienen citas programadas en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón se les entregará una pequeña encuesta en el momento de su llegada, la cual deben llenar y entregar a la secretaria previo a ser atendidos. ¿Qué les preguntarán en esta encuesta? Es información importante sobre los síntomas que puede tener y que lo podría hacer sospechoso de COVID-19, por ejemplo, de marcar con una X si tiene alguno de los siguientes síntomas. Le indican que si tiene al menos dos síntomas de la lista, entre ellos fiebre, escalofríos, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o vómitos, congestión nasal, cansancio, diarrea, dolor abdominal y debilidad general. Y si tiene al menos un síntoma como tos, falta de aire, pérdida reciente del gusto, pérdida reciente del olfato. Les piden que se presenten al servicio de emergencias del hospital. Asimismo, deberán informar si cuentan con orden sanitaria en los últimos 10 días. Además, precisan que ojalá las personas puedan llevar su propio lapicero o lápiz. Caso contrario, encontrarán uno de uso común en la recepción junto con un dispositivo de alcohol en gel para que desinfecten sus manos luego de realizarla.